Hola, ¿cómo estás? En este video revisaremos el tema de la composición como otro recurso que nos permite construir mensajes dentro del lenguaje audiovisual a través de la organización y jerarquización de los elementos. Para trabajar la composición existen diferentes reglas que nos ayudan a organizar los elementos visuales de la propia imagen. Sin embargo, revisaremos tres principales que nos ofrecen las herramientas para que nuestro video tenga un discurso más cinematográfico y en conjunto con los otros temas que hemos revisado, esté alineado a lo que se espera de un video educativo. La primera de las reglas y más conocida es la regla de los tercios. Esta regla pretende identificar cuatro puntos fuertes o puntos de interés que se ubican en las intersecciones de cuatro líneas que se entrecruzan en nuestro campo visual, dos verticales y dos horizontales. Cuando las ubicamos, ubicamos a un sujeto o sujetos en estos puntos, logramos las composiciones más armónicas y al mismo tiempo logran captar mayor interés en las audiencias. En las aplicaciones de cámara de algunos dispositivos móviles se pueden configurar la visualización de estas cuatro líneas para utilizarlas como guía. En un video con un sujeto a cuadro en un encuadre de plano medio corto, lo más conveniente es utilizar alguno de los puntos de interés del lado izquierdo o del lado derecho o en la parte central. Otra regla con la que podemos trabajar con la composición es la regla de la profundidad de campo y el foco. La profundidad de campo la podemos entender como el nivel de definición de los elementos que se encuentran en un segundo y tercer plano después del objeto o sujeto enfocado, a mayor profundidad de campo, mayor definición o foco de los elementos y también mayor jerarquía y justificación en la composición. El foco también será un elemento que nos permitirá componer una imagen dando mayor o menor importancia a ciertos elementos y apoyando al discurso visual. Algunos dispositivos móviles permiten la manipulación de la profundidad de campo y el foco al grabar video, sin embargo si tu dispositivo no lo tiene, lo más conveniente es trabajar con una composición sencilla de pocos elementos visuales que no generen alguna distracción, sobre todo en los encuadres de un sujeto en un plano medio o plano medio corto. Si decides incluir otros objetos en el encuadre, deberán estar totalmente justificados. Finalmente, otra regla en la composición es la de las líneas guía. Esta regla establece líneas literales o no que son proporcionadas por los elementos arquitectónicos, objetos o sujetos que aparecen a cuadro y pretenden guiar al espectador a un punto de interés. Te invito a continuar con el siguiente video donde revisaremos los esquemas proxiónicos. Gracias. 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 Gracias.